La bendición de Dios, y la bendición de Dios, y la bendición de Dios, y enseñarte los bienes que vamos a compartir en México. Otro aplauso para ellos. Después de cada petición, vamos a responder, te rogamos, oye. Para que a Dios nos sea a Fernando y a Eva, Señor, y paz, y a María, roguemos al Señor. Para que apoyados a la iglesia divina, háganle su casa un lugar a Dios, te rogamos, roguemos al Señor. Para que viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades de la gran familia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos, que los han precedido ya en la forma de eterna goce de la felicidad sin fin, en compañía de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor nuestro poderoso, que desde el principio del mundo santificaste en un lugar matrimonial, escuche nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Fernando y Eva Virginia, consigan con la abundancia de bienes que para ellos tenemos querido, por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Amén.